Yo vi que pasábamos al lado, en el mapa. Yo no creía que... Pa, no sé qué es esto. Pallares. Mirá, está en este pueblito, vamos. Pallares, Extremadura. Donde vivía mi abuelo. ¿Está? Este es Pallares, después está Llierena. Ah, sí. Mirá. Fábrica de embutidos y secadero de jamones. Cruz Campo. Es que hay como Sicilia, mirá como miran todos los que pasan. Se paran ahí y mirá los autos que pasan. Vean los viejos tomando sol. ¿Pero estaba de camino o de...? De paso, sí. ¿Sí? Sí, nos desviamos unos 20 minutos. ... ... El 1 no mandaba. El 1 no mandaba. ...